Buenas criaturas Hoy empezamos por el capítulo 8 Vale, comenzamos Oh tía Diablo Muerto Vale Vale, con mucho cuidado Vale, vale Bala, bala, bala No, no, no No, no No, no No, no, no Vale, vale Vale Vale, con mucho cuidado Sigue, sigue, sigue Chusto, tío Vale Muerto Vale, vale, vale Vale, vale, pigama Muerto Vale, vale, vale Vale, vale Con mucho cuidado No, vale No, no No, no No, no No, no 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 Se ha escondido Creo que se ha muerto Vale A ver Vamos No No Otro No No Tío Vale 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 No 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 o no tengo bala vale con mucho cuidado china trampa ahí está a este hijo de perra mito vamos muerto vale vale con mucho cuyo hoy es muy complicado quiero averiguar a ver tengo que averiguar qué hay ahí no no creo no hay nada a ver por aquí muerto a ver acá o tía vale por aquí pasó el timo otro está que ha quedado necesito tarjeta vale el monstruo está muerto no tengo que buscar una tarjeta Malentito, que palo. No hay nada. No hay nada. Espero que haya encontrado. A ver, acá. Che, no. A ver si por aquí... No. A ver, igual ya. No. No creo, no está ahí en la tarjeta. No. Muy raro ahí, que no está. No tengo que abrir, igual tiene el fondo. Ah, por aquí. Ah, ahí está. Te encontré. No sabía que estaba ahí. Vale, es que por aquí. Bien. Seguimos. Vale. Una botella, no. Bien, ahora sí. No lo que. Vamos. Hay una de cadera. Ah, demasiado para eso. Debo encontrar a Eli. Te espero que encuentre ese. Un baño. Un baño. A ver si necesitamos. Vale. Si va la fecha ya la tengo. Si necesito la piedra. A ver, por aquí. Entro más. Ay, mira. Es hora de entrar. capa que hemos aumentado ¿Qué va a hacer? Valerito Valerivo Pero tengo que vivir si me en su obra Si me en su obra bonito con 25 bonito oh tía lo tengo bien hecho te mordieron no hoy y a ti no hoy pinche que no estaba solo y asegúrense de que hay más voy a pagar la luz no hay muerto si no cambiarle no la copeta monta más a ver si por acá hay más había dos vale mía lo vio por qué no me haces caer por favor tío yo Vale, muerto Vale, muerto Vale, muerto Where is he? Vale, muerto Vale, vale No lo veo Vale, muerto Bien Ahora está de pejado Ok, boca Necesito buscar algo Ahora por aquí No, no hay nada Creo que por aquí Ay, mira Necesito subir una de caldera ¿Dónde está la de caldera? Si no me equivoco Que se mueve Vale, por aquí No hay nada Cajuda Y para mover Hasta aquí Viva Vale, tengo que ver Allí ¿Qué? Bien. Creo que no está bien, ¿eh? Mejor que lo busques bien. ¡Hasta acá! Me lo veía. Bien. Vale. Subí. ¡Oh, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, pi! ¡Dale, dale! ¡Empuja! ¡Bien! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Dale! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, gracias! ¿Qué tal un, hey, Eli? Sé que no fue fácil, pero era él o yo. Gracias por salvarme. ¿Tienes algo como eso para mí, Joe? Hay que ponerse en marcha. Guíame. Bien. No, 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 no. Me equivocé. La cruz, ahí está. Va, subí, niña. Vale. ¿Esperó que hay más ruido? No, no hay nada. Bien. Odio esta vasula. ¡Mamá! Voy Vale. No, no hay nada. Esa puerta parece una salida. ¡Ey! ¿Ves la manera de subir allí? No. Sí, aquí. No podemos pasar con esto. Bien. ¡Maldita sea! Esto es muy pesado. ¡Ey! ¿Qué tal una mano? ¿Seguro que quieres que te ayude con eso? ¡Eli! ¡Empuja! ¡Sí! ¡Empuja con fuerza! Listo, ¿qué tal? Bien. Gracias, niña. Vamos. Por fin. Serta la salida. Ya, a ver qué pasa ahí. ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! Ven, mantente abajo. Escucha. Me meteré ahí abajo y despejaré el camino. ¿Qué de mí? Quédate aquí. ¡Esto es tan estúpido! Tendríamos más de una oportunidad si me dejaras ayudar. Lo hago, niña. Parece que sabes manejarte con una pistola. ¿Crees que puedes manejar esto? Bueno. Como que he disparado un rifle antes. Pero lo hice con ratas. ¿Ratas? Con balines. Con rata. Bueno, es el mismo concepto básico. Levántalo. Bien. Ahora te convendrá inclinarte contra esa culata porque te sacudirá mucho más que un rifle de balines. Bien. Bien. Tira del cerrojo. Sujétalo justo ahí. Solo tira. Eso es. En cuanto dispares, vas a querer una segunda vuelta rápido. Escúchame. Si me meto en problemas ahí, haz que cada disparo cuente. ¿De acuerdo? Entendido. Muy bien. Y para que quede claro lo que ocurrió antes. Era él o yo. No había opción. De nada. El idiota debería haberlo sabido. Si vas a robar, asegúrate de que podrás salirte con la tuya. ¿Cierto? ¿Oye verás? ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos! ¿De qué diablos está hablando? Respira profundo. ¿Quién está muerto? Todo el grupo. Los 76 de vigilancia. Un maldito turista los mató. Mató a todos. Mierda. ¿Hablaste con el jefe? Sí. Quiere que todos mantengan su posición y vigilemos el problema. El portón. Bien, ya escucharon. Revisen el área. No dejen pasar a nadie. Tiene que estar equivocado. ¿Sobre que el grupo esté muerto? No creo que unos turistas pudieran liquidar a todo un grupo. ¿Y qué te dice? Tal vez los militares están de vuelta. ¡No seas idiota! Claro, no había uno acá. No, no había uno acá. No, no, no había uno acá. ¿Quién estaba? Dios mío ¿quién te digo? ¿qué es el撃 de nuevo? ¿qué es el gran brazo? Vale. Acá hay uno. Tiene bala. Mía, dorado. No, 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 no. Yo. ¡Ven esa barricada! Vale. A ver, ¿y el otro? Acá hay uno. Malditas ratas. Oh, voy. Sí, hay uno. Muerto. No. Muerto. Malditas ratas. Vale, él. Tranquilado. No, 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 no. No. Malditas ratas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a encontrar, idiota. No te he dado perdido. Creo que están todos despejados. Acá hay uno. Bien hecho, amiga. Muy trabajo. Ditor, despejado. Bien, niña. Ya aprendí lo más para ti, para... ¿Qué tal me las arreglaría? ¿Qué tal algo más... ...adecuado para tu tamaño? Es sólo para emergencias. Bien. ¿Qué tal? Ah, bueno. Bien, el seguro está puesto. ¿Sabes cómo quitarlo? Sí. Bien, sólo... ...debes respetarla. Esto no es... Joel, tendré cuidado. Bien. 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 Para la próxima, capítulo 9. Así que, no se olvide que les ha gustado. Y no se olvide suscribirse en mi canal. Así que, nos vemos. Chao. Chao. Chao.